Corte informativo Notimex El aspecto más relevante de la décimo primer cumbre de la Alianza del Pacífico es que logró ser todavía más incluyente y convertirse en una ruta hacia el bienestar de sus sociedades, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se ha agotado el tiempo y en breve se tomarán las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades en Oaxaca y Chiapas. El presidente francés, François Hollande, afirmó que la decisión de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, conocida como Brexit, tomada en referéndum la semana pasada por los británicos, no puede ser postergada ni anulada. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el ajuste presupuestal anunciado recientemente no ha afectado la columna vertebral del Programa Nacional de Infraestructura, relacionado con autopistas, trenes, aeropuertos y telecomunicaciones. La selección de Gales hizo historia al dar la vuelta y remontar por 3 a 1 para meterse por primera vez en su historia en las semifinales de la Eurocopa Francia 2016, tras dejar fuera a Bélgica y próxima a medirse ante Portugal por un sitio en la final europea. Con alrededor de 200 imágenes y otros materiales, en el Museo de Arte de Zeta Gaya, en Tokio, se inauguró la exposición Fotografías de Manuel Álvarez Bravo, México, Luz y Tiempo en Silencio, que estará abierta hasta el 28 de agosto próximo. La banda estadounidense Blink-182 regresa con su propuesta de pop-punk al lanzar en las plataformas digitales su nueva producción discográfica California.